I know how to take this way, don't need to switch to my life, shut up, mind your own business mind, that's it to some mind. Señorita, estaba explicando a la clase lo que es la mitosis, ¿lo sabes? ¿Algo... científico? Escucha con atención, puede que aprendas algo. La mitosis es un... La mitosis es... la mitosis es... ¿Sabes? Estudiar me da hambre. A mí también. Voy a ver si... Mitosis es... ¿Volvemos a la mitosis? Sí, vale. El examen es mañana. Tengo que concentrarme. La mitosis es... ¿Qué pasa? Habrá sido el niño. Llevamos cinco horas de partido. Preparen una cafetera. Podríamos pasarnos aquí toda la noche. Eso es lo genial del béisbol. Sabrina, ¿eres tú? Sí. Te estás perdiendo un partido de locura. Creo que deberíamos estudiar. Vale. La mitosis es... Podemos descansar un poco, ser canguros. Mucho más duro de lo que creía. Claro. Podemos quedarnos sentados y hablar. La mitosis es... Un partidazo, ¿eh? Sí, fue de locura. ¿Locura? Te diré algo. Venga, sigue con el examen. La mitosis es... 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 ¡Gracias!